Y así están las cosas por el barrio. Hay que reconocer que este sospechoso de robo fue muy astuto, ya que con el propósito de burlar la vigilancia de las cámaras de seguridad, se enmascaró para cometer un robo a mano armada, y ahora la policía lo busca para desenmascararlo. Según el reporte, alrededor de las 12 y 25 de la madrugada de hoy, ese sujeto que lleve caminando en su pantalla, asaltó cuchillo en mano y con el rostro cubierto por una máscara, una tienda de autoservicios Stripes, gracias, Carlos, ahí está, ahí lo tiene, ubicada en el 101 de la calle Hillside, en la que le exigió al empleado que le entregara el dinero que había en la caja registradora. Sin embargo, ¿qué cree? El sospechoso no pudo salirse con la suya, ya que fue confrontado por otra persona que estaba en la tienda. Al final, el sujeto tuvo que escapar con las manos vacías. El individuo fue descrito como un hombre que mide alrededor de seis pies de estatura, vestía una sudadera de color negro, pantalones negros, y ahí lo tiene, su máscara de color gris. Si usted lo identifica, ya sé que tiene una máscara puesta, ya hizo un comentario por la casa, pero espérese, a lo mejor lo identifica por la forma en que camina, por favor. Bueno, llame a la policía al 795-2800, o si prefiere, alto el crimen, al 727-TIPS. ¡Gracias! ¡Gracias!